Encendido del vehículo Al subir a tu vehículo deberás realizar algunos ajustes antes de encenderlo y comenzar tu trayecto. En el caso del automóvil, lo primero que debes hacer es cerrar la puerta y ajustar tu asiento. Acomódate en una posición donde tu espalda quede bien recargada en el respaldo. Acerca el asiento a una distancia que te permita pisar los pedales a fondo, quedando tus piernas y brazos ligeramente flexionados. Ajusta el respaldo de manera que tu espalda quede vertical o ligeramente inclinada hacia atrás. Asegúrate que el centro de la cabecera quede a la altura de las orejas y, si el vehículo lo permite, ajusta la altura a una posición cómoda. Coloca tus manos como si el reloj diera las 3.45. Verifica que tu campo de visión es adecuado. Luego, deberás asegurarte de que los espejos laterales y el retrovisor reflejen lo necesario para evitar los puntos ciegos y facilitar las maniobras que requieras hacer. Puedes hacerlo de manera manual o automática. Los espejos laterales deberán mostrar ligeramente un segmento de la puerta y carrocería traseras de tu auto, de manera que puedas observar los vehículos que estén atrás y al lado del tuyo. Con el espejo retrovisor, podrás observar el panorama de lo que sucede detrás de tu automóvil. Antes de encender tu vehículo, colócate de manera adecuada el cinturón de seguridad. Para un auto estándar, pisa el freno con el pie derecho. Pisa el embrague hasta el fondo con el pie izquierdo. Coloca la palanca de cambios en neutral. Gira la llave o activa el mecanismo de encendido con el que cuente tu vehículo. Revisa el tablero por si algún sistema reporta falla. Si es así, atiende las especificaciones del fabricante. Para que tu vehículo no se apague, deberás mantener los pies pisando el embrague y freno a fondo hasta que arranques. Si manejas una motocicleta antes de subirte a ella y encenderla, deberás asegurarte de contar con todo el equipo de seguridad. Sube a tu motocicleta y colócate a una distancia del manubrio que te permita mantener los brazos ligeramente flexionados. Sujeta el freno y quita con un movimiento rápido y firme el caballete lateral. Usa tus piernas para mantener el equilibrio. Ajusta el espejo lateral derecho de manera que puedas ver tanto tu mismo carril como el contiguo. Ajusta el espejo lateral izquierdo de manera que veas por completo el carril de ese lado. Para encender una moto estándar, presiona el freno y no lo sueltes hasta que avances. Libera el seguro del encendido. Asegúrate que la marcha se encuentre en neutral y enciende tu vehículo. Realizar estos pasos te permitirá iniciar tu viaje de modo cómodo y seguro. Gracias. 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 Gracias.